Tenemos información relevante de la gira de trabajo del secretario general del CENTE, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Vamos a conocerla. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, aseguró que la nueva legislación educativa garantizará la transparencia y legalidad en la asignación de plazas para maestros en el marco de la entrega de 2.258 nombramientos definitivos y regularizaciones agremiados de Hidalgo, así como de reconocimientos a casi 1.500 integrantes de personal de apoyo. Durante el evento, que encabezó junto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, el líder nacional del magisterio expresó que con la aprobación de las leyes secundarias, el ingreso de docentes al servicio educativo será un proceso transparente en el que el sindicato ejercerá su responsabilidad de salvaguardar los derechos de los maestros y se cumplirá con las expectativas de la sociedad y de la nueva escuela mexicana. Acompañado además del secretario general de la sección 15 Hidalgo, profesor Luis Enrique Morales Acosta, detalló que a través de los canales de diálogo y participación abiertos tanto por el poder ejecutivo como legislativo, el CENTE fue la única instancia que participó puntualmente en la redacción de las leyes secundarias. Respecto a las adiciones hechas en los últimos días para facilitar el ingreso de los normalistas al sistema educativo nacional, el dirigente del magisterio dijo que son bienvenidas y confió en que el artículo correspondiente tendrá el mismo esmero con que se hizo todo lo demás para realmente poder cumplir con lo que la sociedad quiere, procesos transparentes. En su oportunidad, el mandatario hidalguense resaltó la relación institucional y colaboración que mantiene con el CENTE, a quien consideró aliado de su gobierno, al tiempo de llamar a la sociedad a reconocer la tarea de los maestros y del personal de apoyo. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Claudia de la Llave, CENTE Noticias.